Considerando, considerando dos. Por tanto, el Consejo Municipal de Potosí, en uso de sus específicas atribuciones conferidas por la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, Reglamento General del Consejo Municipal y que sus miembros asumen plena responsabilidad solidaria y mancomunada en la aprobación de la presente resolución municipal, resuelve. Artículo 1. Se abroga en su totalidad la resolución municipal número 112, quebrado 2022, de fecha 16 de diciembre del 2022, que en su parte resolutiva disponía a aprobar el contrato de préstamo a ser suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, entidad de derecho público con número de identificación tributaria 10-23-75-7028, con domicilio en Plaza de Armas 10 de noviembre número 19-23, zona central de la ciudad de Potosí, representado legalmente por el señor Johnny Yaliwata con cédula de identidad número 37-101-80-PT, extendido en la ciudad de Potosí en su condición de alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, designado mediante credencial de alcalde de fecha 9, quebrado 4, quebrado 2021, posesionado en mérito acta de posesión de fecha 3 de mayo del 2021, y el Banco Visa e institución financiera bancaria legalmente establecida en el país, inscrito registro de comercio con matrícula emitida por el CEPREC número 10-20-14-90-20, matrícula anterior 12-85-6, NIT 10-20-14-90-20, domicilio legal ubicado en calle Sucre número 27-29, pasaje boulevard de esta ciudad, representado por Roberto Javier García Bastoflor, con su cédula de identificación 10-92-387, en calidad de gerente regional de la sucursal Potosí, según consta el Poder Especial número 184, quebrado 2018, otorgado en fecha 19 de julio del 2018, ante la notaría de primera clase número 1, doctora Claudia Cecilia Arevalo Ayala de Quiroga. Artículo 2. Al haber incumplido y fracasado en la implantación de políticas de recaudación como las tres estrategias que respaldaban el pago de la deuda contraída con el Banco Visa Sociedad Anónima, el Ejecutivo Municipal deberá proceder de manera inmediata con la resolución de contrato de préstamo de dinero conforme las características y condiciones del contrato, al no existir ninguna garantía para el cumplimiento del pago de la deuda, tanto en capital como en intereses. Artículo 3. El Ejecutivo Municipal, como deudor del Crédito Bancario de Boliviano, 127.831.845.92 bolivianos, debe realizar un análisis presupuestario para ejecutar los proyectos estratégicos de manera paulatina sin necesidad de contar con el crédito bancario, considerando que a la fecha no se tiene ningún avance en las licitaciones de obras y que además se tiene registrado vanamente los siete proyectos con un presupuesto de 45.517.735 bolivianos, que claramente no se ejecutará y que además se tiene presupuestado la amortización de la deuda y los posibles intereses a pagar por un importe de 4.573.474.81 bolivianos, presupuesto real que debe ser inscrito para un proyecto de prioridad en el municipio. Artículo 4. El Ejecutivo Municipal deberá realizar las gestiones necesarias ante organismos de cooperación, entidad departamental, organismos externos, en sus diferentes programas y otros los cuales no generen una deuda importante, sea interna o externa, para con el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, debiendo asimismo instruir a sus unidades administrativa, financiera y de planificación dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, realizar una propuesta real, oportuna, consciente, para la implantación de políticas de recaudación que permitan fortalecer las capacidades de ejecución de obras del Gobierno Municipal. Artículo 5. Queda encargado del cumplimiento de la presente resolución el Ejecutivo Municipal a través de sus secretarías y direcciones correspondientes. Es dada en el Salón de Deliberaciones del Consejo Municipal de la Sección Capital Provincia Tomás Frías de la Ciudad de Potosí a los nueve días del mes de mayo del año 2024.